They say, oh my god, I see the way you shine Take your hand, my dear, and place them both in my Ojalá comprendas que no, que nadie va a amarte como lo hago yo Ojalá se caiga esa venda que él puso en tus ojos Y ahora, Freddy ¿Cómo comprenderlo? Es tan complicado el corazón Buenas noches a todos, como lo habíamos anunciado anteriormente Lo tenemos aquí junto a nosotros, a Freddy Costa Primero que nada, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación Y bueno, artista muy reconocido en nuestra ciudad Queremos que nos cuentes un poquito cómo comenzó tu vida en la música Los primeros pasos, cómo surgió también Bueno, en primer lugar, buenas noches Florencia Buenas noches a toda la teleaudiencia Bueno, para mí es un gustazo enorme que me hayan invitado a ser parte de esta entrevista Y bueno, que me hayan reconocido por esa parte de artista Mis inicios fueron allá por el año 94 Yo soy del 80, tengo 39 años Así que ya hace un par de años que estoy incursionando en esto de la carrera musical He pasado ya por muchas bandas hasta llegar a lo que son estos cuatro años de Freddy Costa Y la banda que como banda propia Y bueno, contame, ¿siempre dedicado a la música tropical o con qué otros estilos también estuviste relacionado? Por vivir en la frontera Por vivir en la frontera uno se caracteriza por Yo siempre digo y bromeo con la parte de que nosotros hablamos el portugués sin tener que ir a clase Porque viste que de chico Porque estamos en la frontera Entonces, yo qué sé Según el espectáculo, a veces hay una cena show Y hacemos de todo un poco La gente que concurre a la cena show que siempre estamos Nosotros sabemos que nosotros hacemos bachata, que hacemos bolero, que hacemos un samba Que hacemos la música típica bucheca brasileña Además de la cumbia, por supuesto, que si en un baile común y corriente La gente que va a un boliche es solamente la parte tropical también Pero somos versátiles, nos adaptamos Y personalmente, ¿qué le gusta más a Freddy Costa? ¿Cantar? ¿Con qué se siente más a gusto? Si tenés alguna preferencia, claro, a veces A mí me gusta la música en general Yo crecí escuchando, por mis orígenes de mis padres que trabajaban en campaña Crecí escuchando la música típica bucheca brasileña Como Manoli, Matejeriña, todo eso Después la música tropical también La gente que tiene vida más o menos de graduado Cotopaxi, Grupo Mogambo en sus inicios, Unido Profesional, con Mario Silva Todo eso Después que me vine a la ciudad Ya vas absorbiendo otro tipo de canciones Me gusta, por ejemplo, de ahora Me gusta Alexandre Píriz, me encanta Soy fan David Bisbal Bueno, y muchos cantantes De los contemporáneos de ahora también Y bueno, ¿cómo es eso de conciliar la música con otro trabajo? Porque también sabemos que tenés otra profesión Y a veces los tiempos son cortos, digamos Entre el trabajar en una cosa, como es muy importante dentro de la policía También ser músico, viajar, estar con la familia ¿Cómo se hace para organizar los tiempos? Al principio fue difícil, al principio fue difícil Después tuve la suerte de pasar en comisión dentro de lo que es mi trabajo Y ahí tuve un poco más de espacio para poder realizar las dos cosas La suerte jugó un poco de mi lado Así que fui conciliando las dos cosas Bueno, y también sabemos Nos ha llegado información de que tenés un hijo El cual está comenzando también sus pasos en la música Podemos decir un poco de lo que se hereda, ¿no? ¿Y qué sentís con respecto a eso? Kevin Román, le mando un saludo grande Kevin está ya con 18 años Como pasa el tiempo Y también es algo La mamá también incursionó en el canto en un tiempo Uno muchas veces Yo siempre cuento que la música Lo mío fue más Canto por vocación Pero también fue un poco Una historia de que yo perdía a mis padres Yo tenía 15 años cuando perdía a mi mamá Y al año siguiente perdí a mi papá Entonces ya como tuve que parar a estudiar Para el sostén de la casa Como vivía yo y un hermano mío Lo que me daba la plata para el sostén Era la música Y entonces arranqué por ahí Entonces a él le digo Me dice, pa, a mí me encanta Bueno, cantar, hacer, estudiar Pero estudiar algo Siempre te pidiendo que estudie algo Entonces está estudiando Este año ya terminé Ahí el figari Con algo direccionado a la música Y ojalá que sí Y bueno Contanos un poquito más Sobre tus indicios Como dijiste Tuviste trabajando también en muchas bandas Bandas conocidas Locales O de otros departamentos En el año 94 Cuando arranqué Arranqué con sonido consagrado Existía antes Consagrado por un lado Que hasta hoy existe De Néstor Martínez Y después armó un sonido consagrado por otro Este Este fue la primera banda Después anduve Tuve con la flota Con la flota Rezo Muchos lo conocen Con Rondos Ruiz Y todo lo demás Pues tuve un pasaje con Miriam Miriam Britos Cuando salió de Mogambo Que armó Que armó la banda propia También la estuve acompañando Por dos años De ahí fui a Grupo Mogambo Que fue la última banda Que tuve Antes de Bueno después De viajar Y ir a trabajar En lo que ya todos saben Y bueno Y después tuve la suerte De volver De la capital Y ahí estuve Con talentos Ahí te voy resumiendo Ya veintipico de años De carrera Por decir así Y después surgió El tema De 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 dejar de cantar También Este Por Por decisión propia Cuando estaba en talentos Y Cuando lo hice Pasé como Dos o tres meses Fuera Y la gente empezó A llamarme A mandar mensajes Y todo lo demás Que grabara algo Que me iban a acompañar Y Esto que aquello fue Cuando grabé Ojalá Que sea una canción Que me tiene Es lo que tenemos nosotros De que El artista Por lo que era así Tiene el trabajo De grabar una canción Y el que la pone Encima o abajo Es la gente Y el ojalá Entonces fue el que Hizo lo que Lo que conoce Y Freddy Costa A nivel aquí Local Y ahora Freddy Freddy Te vi Y mi corazón Paró Ahora mi vida Tiene sentido Yo nunca creí en amor A primera vista Hasta que apareciste tú Como si nada Y me quitaste la cerveza Con un beso de pasión Hasta que apareciste tú Como si nada De ahí de la noche a la mañana Mi vida se iluminó Y quien me vio Ayer Hoy no lo creería Que aquel borracho Ahora es hombre de familia Cambié la noche Por el día Y quien ayer Me vio Hoy no lo creería Dejé los bares Y la noche Por el día Hoy quien lo ve No creería Que aquel borracho Ahora es hombre De familia Y una vez más Ready Y bueno Hablando entonces De tus proyectos De lo que se viene Para este 2020 ¿Tenés algo en mano? ¿Ya estás planeando? ¿Qué se viene? Siempre estamos grabando La semana pasada Lanzamos una canción Un FT Junto a los amigos Y colegas preferidos Que es otra banda Que ya hace años Que está en esto Y la amiga Jorge López Un saludo a toda la barra Lanzamos una canción Que se llama Vagabundo llora Ya está en mi canal En YouTube Freddy Costa En Instagram también Freddy Y don bajo Arroba Sabor Ahí también lo pueden encontrar Y en mi perfil personal De Facebook Este Freddy Costa Que vagabundo llora Que vagabundo llora Que vagabundo ama Y hoy Y hoy a la mañana O sea En el correo de madrugada Me quedó pronto El otro trabajo Una canción Un single Que lo hice Un cover De una canción De Aviones for Rock Que se llama Quedé sabiendo Que hoy ya lo estuve subiendo A las redes A Facebook Y a Instagram Y esta noche Lo voy a subir Al canal En YouTube Y va a estar ahí sonando Y bueno Esperamos que después Que pase todo esto Que se normalice La situación Y podamos seguir trabajando Y bueno Con respecto a eso Que le querés decir a la gente A la gente que nos está viendo Del otro lado Este Con respecto a todo este tema Que es muy Muy polémico No soy muy bueno en esto Sabés que En estos días He recibido mensajes Y llamadas A gente que hiciera video Porque yo digo No soy para eso No soy bueno Este Pasando esos mensajes Simplemente pedirle a la gente Conciencia Conciencia nada más Que es algo Muy importante No salgan de su casa Yo nomás Hace Bueno Desde antes De que se iniciara la cuarentena Ya estaba Soy muy Mucho De casero De quedarme en casa Con mi compañera Y con Kevin Este Salgo Siempre jodo Con las grises Y mis amigos Yo salgo solamente Para comprar los víveres Y me encierro nuevamente Así que Conciencia sobre todo Que de esto Salimos todos juntos Bueno Freddy Muchísimas gracias Un gustazo tenerte acá Seguramente vamos a estar Apreciando tus Tus nuevos trabajos Y bueno Felicitaciones por todo lo que Bueno Gracias a vos Flor Gracias a Marcelo Por la oportunidad Un saludo grande Y vamos arriba Este es el ánimo Todos juntos Si Si Que de esto Fuera de correr lo que Vas Si 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 supiera que era eso Antes Y en el fondo fuimos buenos Todos los otros Los otros Y es la hora que Si Si Fuera de correr lo que Mas Si Si Y supieron que era hecho antes Y en el fondo vimos menos amantes Y el, y el, y el, y el Es el fin de ese miedo, bro Es difícil hacerte entender que soy el hombre que tú hablas Que cuando nos peleamos navegamos en la cama Pero olvídate de eso y dejémonos del alma Es difícil hacerte entender que soy el hombre que tú hablas Que cuando nos peleamos navegamos en la cama Pero olvídate de eso y dejémonos del alma Por eso que me amas, por eso es el hombre que tú estás viendo Muy problema, tengo celoso, lo siento Pero tú sabes que soy buena en la cama Por eso que me amas, por eso es el hombre que tú me estás viendo They say, oh my God, I see the way you shine Take your hand, my dear, and place them both in my And I know So Quím